Bienvenidos al noticiero Pasión por Guatemala. Como cada semana, es un gusto acompañarlos con las noticias más relevantes del deporte guatemalteco. Yo soy Majo Pais y junto a mi compañero Alan Paolo Car tenemos información de karate, de voleibol, de surf, de levantamiento de pesas y mucho más. Y también la agenda deportiva del fin de semana para que disfruten en familia. Así que comenzamos. Más de 200 atletas participaron en el Corona a las Pro Tour de Surf realizado en el Paredón, que cerró el sábado 23 de noviembre tras cuatro días de mucho surfing. Excelentes olas, buen clima y un gran ambiente de playa frente al Hotel Cocorí, sede del evento. Ocho ganadores fueron coronados en las ocho categorías que estuvieron participando durante el evento. Las finales sub-14 entraron al agua a deslizarse sobre majestuosas olas, donde la ganadora de femenino fue Brianna Bartelmes, de Perú, quien terminó de solidificar su buen desempeño a lo largo de todo el torneo. En masculino, el ganador fue Kailani Vincenzini, de Perú, con una sumatoria total de 13.16 puntos en la gran final. Vincenzini ganó invicto las cuatro series en las que compitió a lo largo del evento. En sub-18 femenino, la ganadora del evento fue Catalina Sariquiei, la actual campeona alas en sub-14 y en sub-18. Con un total de 11.03 puntos, logró dejarse el primer puesto y colocarse más cerca de un segundo título consecutivo. Theo Gilgrani, de Panamá, fue el ganador en masculino, y con este resultado se coloca en el puesto 3 del ranking, con posibilidades de quedar campeón 2024 en El Salvador. La categoría Longboard fue ganada por María Fernanda Reyes, de Perú, y Tony Silvagni, de Estados Unidos, ambos con títulos regionales y mundiales. Oscar Urbina, de Costa Rica, fue el ganador de Open masculino, alcanzando el puesto 8 del ranking 2024. Lucía Indurain, de Argentina, se dejó el primer puesto en femenino con un puntaje final de 13.76 puntos. Indurain se ubica en el puesto 10 del ranking, y estará presente en El Salvador, lo que le da la oportunidad de sumar más puntos y cerrar el 2024 entre las mejores del Tour. El sábado 23 de noviembre, el Domo Polideportivo fue la sede del Campeonato Internacional de Karate Guatemala 2024, un evento que reunió a más de 350 atletas. En esta edición, el certamen incluyó competencias de cata y cúmite individual en las categorías de 12, 13 años, 14, 15 años, 16, 17 años, Senior y Open. Este evento de carácter Open Internacional contó con la participación de atletas provenientes de Panamá, México y representantes federados de Guatemala. El campeonato sirvió como preparación clave para los karatekas nacionales que competirán próximamente en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024 y en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Entre los principales ganadores podemos mencionar a María Aguilar de Escuintla y Fernando Calderón, del dojo Kenshin Khan de Guatemala. Ellos fueron los campeones de la competencia individual de cata categoría Open en la rama femenina y masculina respectivamente. Por su parte, Luisa Fernanda Palencia, del dojo Jorge Sosa de Guatemala, se consagró como la ganadora del evento de kumite categoría Open, superando en la final a su compañera Fabiana Sebasco. En la final masculina de kumite Open, el experimentado karateka Brandon Ramírez festejó la medalla de oro al derrotar en la final a José Carlos Chacón, ambos representando al dojo Jorge Sosa. El gimnasio Alfonso Gordillo fue sede de los Juegos Deportivos Nacionales de Vólibol Infanto Juvenil 2024. Del 21 al 23 de noviembre, la Federación Nacional de Vólibol de Guatemala y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala realizaron en las instalaciones del gimnasio Alfonso Gordillo los Juegos Deportivos Nacionales de Vólibol Infanto Juvenil 2024. En la categoría femenina, el primer lugar fue para Guatemala, el segundo lugar fue para Alta Verapaz y el tercero para San Marcos. En la categoría masculina, Juteapaz se coronó campeón, seguido por Xuchitepeques y en tercer lugar Guatemala. Con esta actividad, la Federación Nacional de Vólibol concluyó la última fase de los Juegos Deportivos Nacionales 2024. En una jornada llena de emociones y un alto nivel de competencia, los mejores exponentes nacionales del taekwondo se dieron cita en el último ranking nacional 2024. El evento se celebró el sábado 23 de noviembre en las instalaciones de la Federación de la Zona 13. Además, entraron en acción más de 200 atletas de seis asociaciones departamentales y seis academias afiliadas a la Federación. Se disputaron las modalidades de combate y de pumse en categorías juveniles y de adultos. Los atletas participantes brindaron una demostración de talento y habilidad, deleitando al público que reconoció cada actuación en las dos áreas de tatame dispuestos para la competencia. El último ranking nacional del año no solo destacó por su organización, a cargo de la Federación Nacional, sino también por el entusiasmo y la energía y entrega de los taekwondoístas, entrenadores y público. El Salón Municipal de Zacapa fue el escenario de los Juegos Deportivos Nacionales de Levantamiento de Pesas 2024. Te dejamos la nota a continuación. Estamos en el Salón del Campo de la Feria del Departamento de Zacapa, celebrando los Juegos Deportivos Nacionales del Deporte de Levantamiento de Pesas. Tenemos 18 departamentos participantes, contamos con 129 atletas, de los cuales están participando en la categoría sub-15 y sub-17, de los cuales esperamos los mejores resultados en este magno evento. La verdad es que para nosotros es un placer y un gusto tenerlos aquí en este evento porque es de gran importancia realmente para nosotros y para los departamentos participantes, ya que pues todos han estado a lo largo del año en entrenamientos constantes, ¿verdad?, para poder llegar a esta culminación que es este evento de Pesas Nacionales. Nosotros pues hicimos dos eventos, digamos, clasificatorios para que este sea como que el evento fundamental, del cual pues nosotros esperamos obtener atletas que ya cuenten ellos con los fundamentos necesarios para poder aplicar a un evento internacional y también tener resultados, ¿verdad?, que eso es a nivel más que todo juvenil, que es lo que nosotros buscamos. Comentar el deporte en toda la nación, pues va a dar la oportunidad de que la federación se nutra con un montón de atletas que no están concentrados estrictamente en la ciudad capital. Los valores están en todo el país. Creemos verdaderamente que esto es un paso de que puedan estar compitiendo a nivel nacional y, idealmente, a nivel internacional. Consecuentemente, nosotros estamos tratando de fomentar el deporte en los departamentos. Estamos haciendo giras para ir a ver las necesidades que tienen los departamentos. Y en la manera en que podemos ayudarlos, vamos ahí a estar asistiendoles. Y para desarrollo del deporte en todo el país. Esas fueron las noticias más relevantes del deporte federado de nuestro país. A continuación, los dejamos con la agenda deportiva del fin de semana. El Festival Urbano Arte y Deporte, el viernes 29, décima avenida Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, desde las 8 horas. Sábado 31 y domingo 1, en las canchas de la 12 avenida, en la zona 5, a las 8 de la mañana. En béisbol se disputa el torneo de la Copa Mayor, en el diamante Enrique Trapoto Reviarte. Zona 2 de la Ciudad de Guatemala, viernes 29, a partir de las 19.15 horas. Y domingo 1, a las 11 de la mañana, de ser necesario. Además, en el mismo escenario se disputa el torneo de Copa Juvenil, en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala. Sábado 30, 8 horas, 11 horas y 14 horas. En boxeo se disputan los Juegos Deportivos Nacionales, en el Complejo Deportivo de CDAG, en Zacapa. El viernes 29, a las 16 horas. Levantamiento de pesas, el décimo primer campeonato de primera fuerza, y sub-20, en el Coliseo Deportivo, en la Ciudad de los Deportes, en la zona 5. Viernes 29, a las 12 del día, y sábado 30, a partir de las 7 de la mañana. En Pentatron Moderno se disputa el Open Pan American Championships, en el Colegio Austriaco, Boulevard Austriaco, 23.90, zona 16. Viernes 29 de noviembre, al 1 de diciembre, desde las 8 de la mañana. En Triatlón se disputa el Gran Jaguar, 70.3, en Ticalpetén, sábado 30, a partir de las 7 de la mañana. En Tenis de Campo se disputa el Torneo U12 Cotec, en la Federación Nacional de Tenis de Campo. Tercera Calle, 16.75, Colonia Minerva, zona 15. Sábado 30, y domingo 1, a partir de las 9 de la mañana. Se disputan las finales de la Liga Mayor Femenina de Balón Mano, en el Domo Polideportivo CDAG. Séptima Avenida Final, zona 13. Sábado 30, a partir de las 20.30 horas. Además, las finales del Torneo Mayor Masculino, en el Gimnasio Mayor Dijef, zona 11, el domingo 1, a las 14 horas. Muchas gracias por habernos acompañado acá en el noticiero Pasión por Guatemala. Semana a semana te llevamos la mejor información de los atletas guatemaltecos. Y recuerda, que están por iniciar los Juegos Bolivarianos, y toda la información, resultados y la actividad de nuestros atletas, la puedes seguir en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima. Gracias.